¡Hola faunáticos! En el vídeo de hoy vamos a tratar de explicar lo que son las mutaciones digamos a un nivel principiante, básico, para entenderlo todo el mundo. ¡Vamos allá! Una mutación es una alteración o un cambio de una característica física de un ser vivo nos puede sonar todo a radiación, a mutaciones, a monstruos, engendros que es verdad que puede pasar a través de la contaminación y demás pero una mutación sencillamente se debe a que hay un cambio en el ADN de un ser vivo que hace que tenga una característica distinta como debería de ser el estándar por ejemplo en el caso de los agapornis, en la naturaleza, sea la especie que sea vamos a hablar en general, digamos que son verdes son verdes y de vez en cuando pasa que algún individuo muta y desarrolla un gen que le hace cambiar su aspecto y puede salir un agapornis que es azul por ejemplo, es el ejemplo más claro para que lo entendáis esto pasa en la naturaleza sin que intervenga el hombre ni nada ¿qué pasa? que en la naturaleza normalmente estos individuos que se salen de lo normal suelen tener problemas para sobrevivir muchas veces otros miembros de su especie no les aceptan el camuflaje ya no es el mismo con su medio ambiente entonces son presas fáciles para un depredador entonces no se suelen ver muchas mutaciones en la naturaleza porque no suelen durar mucho ¿qué pasa? que en cautividad como estas mutaciones lo que hacen es tener pájaros distintos y son pájaros bastante bonitos lo que ha hecho el hombre es potenciarlo es decir, estimular que se produzcan más mutaciones entonces por ese motivo hemos llegado a tener agapornis de tantos colores lo mismo pasa con todas las especies que hay de incautividad entonces cuando nosotros tenemos un agapornis ancestral, el verde digamos y tenemos un pájaro mutado, un pájaro de otra mutación, el azul por ejemplo que son las dos líneas sobre las que vamos a intentar entender las mutaciones si yo junto un agapornis verde ancestral con un agapornis azul sus crías van a heredar este gen mutado azul pero en este primer caso no lo van a manifestar es decir, un pájaro se le llama ancestral cuando es verde, un pájaro verde le juntamos con el pájaro azul y las crías van a salir todas verdes porque es como se supone que es la especie, verde pero algunas crías van a salir verdes portadores de azul que para entenderlos es cuando veáis por ahí verde barra azul es como se denomina que el pájaro porta una mutación en este caso azul este pájaro posee ese gen azul heredado de sus padres pero no lo manifiesta es decir, ese pájaro por fuera es verde no se le aprecia el azul pero tiene ese gen dentro ¿qué pasa? que entonces cuando este pájaro se reproduce con otro va a seguir transmitiendo ese gen con lo cual si conseguimos otro pájaro portador de azul y se reproduce con el nuestro van a dar crías verdes siempre van a salir de esas crías verdes porque es el estándar y después van a salir crías que también van a ser portadoras de azul pero algunas van a juntar el gen azul del padre y el gen azul de la madre y va a salir una agapornis azul ya tenemos esa mutación lo mismo puede pasar con otras mutaciones con los pájaros arlequines con los lutinos con los albinos etcétera por tanto cuando queráis reproducir vuestros agapornis y queréis conseguir pájaros mutados pájaros de cierta mutación lo que necesitamos es que los dos padres al menos porten esa mutación ¿vale? es decir, si yo junto un pájaro ancestral verde que no porta nada lo junte con la mutación que lo junte todas las crías nos van a salir verdes van a salir algunas que porten ese gen pero no se les va a apreciar ellas van a ser de color verde así que si queréis agapornis que críen pájaros de otro color necesitáis que los padres o lo sean o que lo porten ¿vale? si por ejemplo juntáis un pájaro lutino uno amarillo y uno azul no penséis que os van a salir mezclas ni nada van a salir todos verdes eso sí van a portar ese gen lutino ese gen azul etcétera entonces si lo que queréis es que os salgan pájaros de colorines tener claro eso los dos padres deben de portarlo o serlo luego me gustaría hablar de otro factor que se llama factor de oscuridad que también viene de las mutaciones que lo que determina es digamos el color del pájaro en cuanto a si es más oscuro o más claro por ejemplo tenemos dos factores de oscuridad tres digamos estaría un pájaro verde por ejemplo sin más es un pájaro verde ese es el modelo ancestral el estándar si tuviera un factor de oscuridad en inglés es dark viene como verde D sería un pájaro un poco más oscuro apenas se aprecia la diferencia que sería más oscuro que un verde normal y con dos factores de oscuridad verde D D sería un verde muy oscuro y así se apreciaría más el cambio con el verde normal en el caso de azul pasaría también que un pájaro azul sería un azul clarito el azul normal un azul D sería un azul más oscuro un azul ya distinto que se aprecia la diferencia y luego con dos factores de oscuridad azul D D tendríamos un pájaro malva un pájaro gris cuando ya tiene los dos factores de oscuridad pasa de ser azul a ser gris estos factores de oscuridad también al cruzar los pájaros se transmiten y por ejemplo queremos obtener un pájaro gris como el que yo tengo como eco tendríamos que tener lo primero pájaros azules que dieran descendencia azul pero tendrían que tener factores de oscuridad es decir tendríamos que tener como mínimo el padre por ejemplo un factor de oscuridad y que el otro la madre por ejemplo tuviera los dos o que tuviera uno pero mínimo los dos tienen que tener un factor de oscuridad y entonces podrían salir pájaros sin factor de oscuridad normales saldrían los verde D o azul D en este caso y podría salir azul D D esto es importante porque puede pasar sobre todo cuando queréis sacar estos pájaros pues por ejemplo en esta variedad gris con los dos factores de oscuridad que queramos criar y que veamos que solo salen azules azul oscuro azul azul D pero que no conseguimos este necesitamos que haya factor de oscuridad en los dos padres y lo que no se debe de hacer es juntar dos pájaros con los dos factores de oscuridad por ejemplo dos malvas dos azul D D porque suelen tener problemas con la pluma entonces es un pájaro que no va a estar bien que no va a mudar bien va a tener problemas entonces no va a tener una la mejor calidad de vida posible tampoco es que sea un pájaro que se nos vaya a morir pero si podemos evitar crear a un animal que va a tener ciertos problemas mejor sabiéndolo de antemano que sea un pájaro que va a salir bien como cualquier otro así que tenerlo en cuenta pues espero que haya quedado claro que no me haya enrollado demasiado si ha quedado alguna duda dejadlo en los comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartirlo para que llegue al mayor número de gente posible y suscribiros si todavía no lo estáis un saludo faunáticos y y y y y y y y